Desayuno Musical, solo cuenta en lo real. Desayuno Musical. Prétame. Llevamos al aire, amigos. Gracias por la sinfonía. Estamos en la FM 107. La Romana. 8, 12 minutos de la mañana aquí en la cabina de la FM 107.5. Recuerde que es una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Kelvin Martínez en los controles y aquí con las noticias y los comentarios. Franklin Coldero en su espacio Desayuno Musical, que se produce desde la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Para establecer el contacto, solo tiene que marcar el 809-556-2666. Ya lo saben, señores. Y dejen sus comentarios, que si no los vemos ahora, mañana entonces trataremos ese tema. Algún problema que esté afectando a su sector o comunidad, los comentarios. Usted puede llamar aquí a la 107-556-2666. O puede dejar su comentario en la transmisión en vivo que hacemos por las redes sociales. En esta oportunidad por Facebook. Problemas de cúmulo de basura, inseguridad ciudadana o delincuencia, incremento en caso de robos o atracos. Aquí estamos para escuchar su voz en el desayuno musical. Ok, muy buenos días. Muy buenos días, Frankie, desde Guaymate. Oh, Jenny Mejía, desde Guaymate. ¿Cómo está ese abogado y reportero estrella de Guaymate? Gracias, Dios. Estamos muy bien, Frankie. Gracias a Dios. Muy buenos días a la provincia de La Romana. Muy buenos días, en especial a nuestro municipio de Guaymate. Aquí llamaba por una situación que se ha venido dando en el municipio de Guaymate. Ajá. Ya va para unos 10 días. Yo que el barrio de La Rafael Matar, que es uno de los barrios principales en el municipio de Guaymate, incumbe una gran parte del barrio Pueblo Nuevo. Como reitero nuevamente, ya lleva una cantidad de 10 días sin el alumbrado, sin la luz. Es solo ese barrio, ese barrio aparentemente, aparentemente no, sino ya nosotros tenemos certeza y hemos estado comunicados a través de, como ya relacionador público del ayuntamiento, Jenny Mejía, y en representación de la alcaldesa Iberica Méndez, por orden de la misma, hemos estado haciendo todo lo necesario para que los ejecutivos de la EBS vengan y resuelvan ese inconveniente que ya por más mayoría ha venido afectando a ese sector. Claro que aquí en Guaymate, a pesar de que el ayuntamiento municipal no tiene una responsabilidad con lo que es el directo, con lo que es en el sentido de la energía eléctrica, pero sí, lo que pasa en Guaymate le duele al ayuntamiento, por tal sentido, hemos estado haciendo todo lo necesario, hemos solicitado a través de llamadas, a través de todo lo que tenemos a mano, el mejoramiento de ese que ya, el informe que no han dado, es que tiene un transformador dañado. Ah, ok, hay un transformador de 75. Ok. Porque ya en ocasión la alcaldesa nos acercábamos, vimos, y hemos hablado con el ingeniero, fuimos al play, que es donde tenemos tres transformadores, por otro transportador. Ok, Jenny. Los transformadores de 25 que pudiesen, la alcaldesa pudiese hacer una transferencia, pero lamentablemente no llenan los requisitos, por lo que hemos, como reitero, hemos estado solicitando, pero ya yo creo que es tiempo, porque la EBS... Más de 10 días, más de 10 días con problema eléctrico en el barrio Rafael Matar. El sector es la calle Rafael Matar. De allá de Guaymate, ah, bueno, la calle Rafael Matar, no es un sector, allá de Guaymate. Sí, en el sector Pueblo Nuevo. Ah, sector Pueblo, sector Pueblo Nuevo, calle Rafael Matar, es donde está el problema eléctrico. El sector se extiende desde el barrio Pueblo Nuevo hasta el principio de la calle Guaymate. Toda esa calle está totalmente, es la calle de la alcaldesa de Perosuna. Esa calle está totalmente apagada. Todo ese personal ha perdido todo lo que me dio la nevera. Está conmigo la calma, ¿verdad? Bueno, sí, sí, todo lo que trae consigo una calle, un sector, un barrio donde no hay energía eléctrica durante más de 10 días. Que... Ok, entonces, Jenny, el problema es un transformador. ¿Qué promesa han hecho las autoridades de este en ese sentido? Bueno, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y hemos solicitado, tanto por el personal que vive en la calle y por los órdenes de la alcaldesa, las unidades que han venido han informado que el transformador lamentablemente ya no funciona. Está bien, pero no han prometido, pero ¿qué? Pero han prometido sustituir el transformador, es decir, porque tiene que haber una solución por parte de este. Ahí es que está la gran problemática. Es que la respuesta que me han dado hasta ahora, cuando yo tengo conocimiento, es que no existe el contador... ¿El transformador? Ah, bueno, se jodieron ustedes ahí, esperen un largo tiempo. Entonces, oye, ¿qué pasa? Sí. Que entonces, esto ha traído como consecuencia, que moradores del municipio han tirado el pombo, han quemado goma, y señores... Sí, pero que vayan ahí de este y que hagan una protesta frente de este, pero que no quemen neumáticos allá, que eso afecta a la propia comunidad, afecta a los envejecientes, a los niños. Y los de este no viven ahí. Y la gente de este no iba ahí, los funcionarios de este no viven ahí. Perfecto. Bueno. A mí me estaban llamando personas que tienen niños, que tienen ancianos. Oye, que la gente... Señores... Me estaba afectando en horas de la noche, por lo que yo les pido personalmente a algunos jóvenes que no tienen la comunicación, o no tienen la sectoría, de que cuando quemamos goma o recombro, tiramos a la calle, nosotros lo que hacemos es afectarnos a nosotros mismos. Bueno. Ahora, le reclamo a la EDS... Claro que sí. Vamos a la oficina, y específicamente vamos con el contrato de Lourdes, que yo... Vaya una... Oye, Jenny Mejía, vaya una... Allá tienen que dirigirse de este, aquí, en la oficina de La Romana, una comisión de notables, la propia alcaldesa Ibelice Méndez, y personajes de la comunidad, personalidades de la comunidad, que vayan a la EDS y se reúnan con el gerente local, para que les digan una explicación o una solución al problema que está atravesando ese sector de allá, de Guaymati. Como yo informo, ya en el día de ayer, la misma alcaldesa se atersonó, estuvo en lo que son las tiendas de electrodomésticos eléctricos, mirando a ver, y haciendo una cotización específicamente ya de transformador, porque lamentablemente la situación es un tanto precaria, difícil para estos municipios, y ella lo coge a pecho, ¿tú me entiendes? Hay que resolverle a estos moradores, y estamos buscando, ella busca la mejor forma, cómo va a ser un bajadero ante esta situación. Bueno, gracias a Jenny Mejía por su llamada, quien es abogado, y también es reportero desde el municipio de Guaymati, reportando la situación que hay respecto a un sector, en un sector de ya de Guaymati, que está afectado desde hace más de 10 días, por la falta de energía eléctrica, el problema es un transformador, vamos a ver si es de este, sustituye ese transformador. Ayer comentaba aquí con otro compañero, Vladimir Martínez, que en los diferentes sectores del país, el hecho de que haya más personas en los hogares, debido a la pandemia, mucha gente desempleada, los muchachos no están yendo a las escuelas, ni a los colegios, eso hace entonces que se dispare el consumo en los hogares, y hay ciertos sectores donde los transformadores, que datan de muchos años, que no han sido sustituidos por uno de mayor capacidad, entonces, afronten problemas de esos transformadores, y se dañen, exploten, y esa es la situación, no solamente en Guaymati, en ese sector que dice Henry Mejía, sino en otros de aquí de La Romana. Vamos a ver los buenos días, a nuestro compañero de labores que se ha integrado, Luis Armando Muñoz Bryan. Gracias Franklin, buenos días a los amigos que sintonizan la estación, en este 7 de octubre 2020. Bueno, Franklin, cada vez que hay un cambio de gobierno, bueno es cuando hay cambio de funcionario, cambio de forma de administrar la cosa pública, pero en esos cambios de gobierno, ese periodo de transición, los funcionarios que van a asumir sus posiciones, sería bueno que entren como en un training, un entrenamiento para tener cierto dominio o el manejo de ciertas cosas. aparentemente en este nuevo gobierno que va a cumplir dos meses, porque del 16 de agosto acá, estamos hablando de 55, 10, 56, bueno, para el 16 de octubre serían dos meses. sería bueno que ellos como en una oportunidad, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, hacía unos diplomados dirigidos a los nuevos congresistas, nuevos diputados, nuevos senadores que no tenían conocimiento de las líneas legislativas, y entonces, oh, resulta electo, tengo tres meses para prepararme. Entonces la universidad ofreció unos cursos para que esa gente no vayan a pasar vergüenza. Sí, exacto. Porque, como todo el mundo, si de repente, imagínate que ser locutor, implique que tú saques una gente que nunca ha estado en una cabina, frente a un micrófono, y que tú le digas, ven, habla ahí, y tú dices, sí, pero yo no tengo entrenamiento, yo no me preparé para esto. Sí. Hay mucha gente que tienen ciertas habilidades, ciertos dominios, ciertas destrezas, que hacen el tránsito fácil. Entonces la universidad, pensando en aquellos que no hacen el tránsito fácil, y pensando en que no todo el mundo tiene que saber de todo, sino que usted tiene que prepararse, bueno, organizaba estos talleres, estos diplomados, para los congresistas nuevos. Yo pienso que eso es bueno, porque hace que se gane el tiempo de la transición para preparar el nuevo funcionario. Pero eso debería existir también en otras instancias del gobierno. Por ejemplo, vimos ayer las declaraciones del ministro de Trabajo, de Camps García, tratar de arreglar algo que él había dicho fue sacado de contexto. Porque en una entrevista, en vez de él decir claramente lo que él piensa, empezó a hablar de un proyecto, proyecto de reforma del código laboral, un proyecto sobre la base de lo que él entendía iba a ser el año 2020, con ocho o diez meses de pandemia. Porque el código laboral establece que el salario navideño es una proporción del periodo trabajado. Es una proporción del periodo ganado. Eso significa que si un trabajador tiene ocho meses suspendido, ya ahí está siendo afectado porque él no va a ganar el doble suelo normal porque él no trabajó el año normal. Ajá. Pero aparentemente él no pudo explicar eso. Entonces, se interpretó que él dijo que el salario de navideño no se iba a entregar al trabajo. Porque no trabajó. Pero según él, ¿verdad? Sobre todo cuando sabemos que hay personas al acecho de cualquier pifia, magnificarla o hacer lo que quieras con tus declaraciones. Es una competencia del mismo funcionario de no dejar espacio a que lo malinterpreten. Sí, exacto. No dejar la más mínima oportunidad para que le hagan un lío como le hicieron a este hombre que después tuvo que salir a decir que no, que lo del código laboral eso no está en discusión, eso no le puede hacer nada. Un asunto de ley. Que es un asunto de ley, que se yo qué. Y entonces viene la crítica que dicen, oye, lo que hizo Trujillo en el 54, Luis Abinader lo quiere quitar en el 2020. ¿Qué? Ah, que Trujillo puso el salario navideño que en aquel tiempo se decía regalía pascual. Sí. porque se interpretaba porque se interpretaba como un regalo de la empresa. Sí. No. Son parte de las prestaciones laborales y la obligación que tiene la empresa que ha estado funcionando durante un año calendario, es decir, 12 meses ha estado funcionando, pues entonces le dan el salario número 13. pero resulta que este año es excepcional. Este año no es igual. No. En este año todos hemos sido recortados en nuestros ingresos. Mucha gente también, claro, a unos pocos han aprovechado y se han lucrado porque en todas las crisis generan oportunidades y hay gente habilidoso, ubican una situación y se aprovechan. Y se aprovechan. Pero eso está bien porque eso es producto de su habilidad. Claro que sí. Pero la gran mayoría se dice que la tasa de desempleo, la gente que perdieron el trabajo en la República Dominicana, se dicen que llegó a estar sobre 900 mil dominicanos que perdieron su trabajo. Ajá. Entonces, esos 900 mil dominicanos que no dan un golpe ni de karate desde marzo pasado, cuando llegue diciembre, ¿qué tú crees que le va a salir? Esa es una pregunta que se hace porque el Código Laboral le establece de qué forma se da el salario navideño. Entonces, como él no pudo... Inclusive, si uno ingresa nuevo a una empresa y no tiene tres meses laborando, no le toca. No, porque la ley es clara en ese sentido. Entonces, él aparentemente no pudo o no supo explicar o de todo lo que él dijo sacaron esa partecita y interpretaron y le dijeron a todo el mundo que el salario navideño no iba. Señores, si una empresa tiene 5, 10, 20 empleados y labora normal durante un año calendario, es decir, durante 12 meses, funcionando normal, está en la obligación de hacer ese salario número 13 intacto. ¿Qué significa eso? Que si tú te ganas 50 mil pesos mensual, en diciembre hay que entregarte 100 mil pesos. porque es el salario número 13. Es decir, si tú cobras 12 meses ordinario, pues en diciembre tú cobras un salario adicional porque la empresa trabajó el año completo. Ahora, ustedes saben la cantidad de empresas que suspendieron sus empleados, que lo mandaron para el FASE, que lo mandaron para el quecillo, que todo ese tipo de cosas va a afectar al trabajador. Y digo esto no con ánimo de coincidir con el ministro, sino con ánimo de que la gente se prepare para este diciembre. Porque la gente no ha asumido que hay una crisis, Luis Armando, yo lo dije esta mañana. Sí, pero que la gente se vaya preparando y que no vaya pensando en que, ah, no, yo trabajo en una empresa y a mí queda mi doble sueldo. No, espérate. Eso hay que calcular durante qué tiempo tu empresa te mandó para tu casa porque, y tú sabes que lo del FASE y el asunto de la administración pasada, yo creo que fue correcto la asignación del salario complementario, no de salario complementario, sino de ayuda complementaria del 70-30 que hablamos de 8 mil y algo, dependiendo del salario de la gente. Pero eso no puede contribuir en algún modo. Sí, pero eso pero que eso no es ordinario, o sea, eso no es normal. Ok, eso es extraordinario. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Crea el fondo solidario para empleados para evitar que los empleadores se acojan a lo que dice el código laboral de que si tú no estás produciendo, tú no tienes la obligación de mantener en una planta un grupo de gente haciendo nada. ¿Qué dice la ley? Bueno, usted le dice, mire, lo manda para su casa sin disfrute de salario durante un periodo determinado que puede ser hasta de tres meses. Pero si tres meses después la situación no ha cambiado para esa empresa, él puede volver a decirle al ministerio, mira, yo no tengo contrato, entonces yo no puedo volver a traer, a llamar a esa gente a trabajar porque aquí no hay nada que hacer. Entonces el empleador tiene dos opciones. Mira, la empresa quebró y hay que darle sus prestaciones laborales a los trabajadores. Pero si quebró y no hay con qué, pues no sé, complicó el asunto. ¿Tú has visto la cantidad de empresas en zonas francas que han salido por un lado y a un empleado le pagan con dos agujas? Sí. O con una máquina. Sí. ¿Entiendes? Ajá. Porque no todas las empresas están preparadas para el pasivo laboral. El pasivo laboral es la obligación que tiene por ley cada empresa para sus empleados, para sus trabajadores. Pero resulta, señores, que eso depende de los niveles de flujo de capital, de rentabilidad, de operatividad de esa empresa porque si la empresa no produce, no puede pagar. Entonces, señores, imagínense que en este COVID, en esta pandemia de marzo para acá, las empresas hubiesen dicho, mire, no venga, tú estás suspendido, me voy a coger lo que dice el código laboral y entonces decidimos en tres meses. El código dice que yo no tengo que pagarte por eso porque si yo no produzco no tengo con qué pagarte y como no tengo con qué pagarte te vas para tu casa. entonces, si tres meses después la situación no cambia, bueno, mira, la empresa te va a liquidar y a Dios que reparta suerte. Pero, una de las cosas más traumáticas en una sociedad es cuando la tasa de desempleo crece. Sí, sí, los americanos se cuidan mucho de eso, los norteamericanos. Por eso es que hay países que tienen seguro de desempleo, pero el seguro de desempleo no es eterno. Se supone que hay países donde dicen, mira, tú estás desempleado, ok, mira, ven y comprobamos que tú estás desempleado y te vamos a pasar una compensación, diríamos, durante seis meses. Pero tú no puedes durar tres años diciendo, yo no tengo trabajo, denme cuarto. Entiendo, o sea, porque no es tan así. En la República Dominicana desafortunadamente no existe el seguro de desempleo, aunque se está proponiendo como una reforma al código laboral, pero cuando se habla de darle un seguro de desempleo, a un trabajador implica quitarle la cesantía. quitando la figura de la cesantía. ¿Entiendes? Entonces, las centrales sindicales, los grupos que representan los trabajadores, están opuestos a eso. Pero resulta, señores, que el tema de impuestos no espere consenso. El tema de que una gente antes... Nadie quiere sacrificarse. Nadie. Óyeme, ¿cómo tú le dices a un trabajador, mira, acepta que tú cobrabas 50 mil pesos mensual, pero la empresa está mala y ahora te vamos a pagar 40? Ya esa disminución de ingresos trastorna la vida de esa familia. Ya, porque ya tú tienes un plan hecho. Y se le entra un descontento porque él está ingresando menos. Pero, óyeme, hay un escenario peor, Franklin. Imagínate que una empresa llame a sus trabajadores y le diga, mira, la realidad de los numeritos de esta empresa no da para tener 10 empleados pagándole 100 mil pesos. Tenemos dos opciones. Bajar el salario y mantenerlo en su puesto o dejar el puesto y despedir la mitad. Ay, Dios. O sea, son escenarios difíciles para un trabajador. Sí. Entonces, Mejor de coger el primero, porque a veces no le toca el segundo. El escenario 2020 para la gente, para nadie ha sido cómodo. No, para nadie. Para nadie. Todavía hay empresas que no se han recuperado y hay algunas personas que dicen, algunos estudios, dicen que hay empresas que no van a volver a abrir. Sí. Empresas que van a durar 3, 4, 5 años en recuperarse. Sí. Recuperar lo que tenían en el año 2019. Sí. No es que recuperarse y tener ciertos grados de rentabilidad y cierta bonanza. No, no es volver a tener lo que perdieron por la pandemia. Hay muchos estudios a nivel internacional que hablan del impacto de la crisis en la pandemia en el ámbito de lo laboral. Cómo se ha disparado el desempleo. Entonces, estas ayudas compensatorias de los gobiernos han sido para que no haya tanto desempleo. Sin embargo, el hecho de que tú tengas ocho meses en fase, eso no significa que tú vayas a franquecito el día 15 a decir, vine a buscar mi doble sueldo. Porque eso va a depender de la naturaleza de cada empresa. Tú puedes decir, vine a buscar mi doble salario si es una empresa como el Central Romana que no se paró. No, una empresa agroindustrial. Si tú vienes, si vine a buscar mi doble salario porque es una empresa, digamos, un laboratorio. Ah, ¿no se paró? No se paró. Una clínica, no se paró. Digo, no pararon en la clínica, hay algunos empleados que sí pararon. Pero el asunto es que el caso es diferente para cada empleado. Es que no es lo mismo el empleado que trabajó 12 meses ordinariamente y el empleado que en ese año, en esos 12 meses, trabajó dos meses. Entonces, a la hora de hablar de ese salario navideño, no le va a caer igual. Entonces, tú eras el piquecito diciendo, culo, pero a mí me salieron tanto. Yo a ti, Vladimir, ¿cuánto te salieron? Ahí viene el trullo. La diferencia. A mí no me va a salir porque yo creo que... Entonces, a eso, señores, que el país se va a enfrentar. No, pero el de empresa se va a enfrentar. Ah, aquí me sale completo. Esto es el escenario que viene. Sí. Porque todo el mundo quiere, no es que quiera, querer, todo el mundo tiene derecho a querer. Porque querer es un asunto, desear lo bueno es un asunto natural del ser humano. Sí, claro. Todo el mundo quiere la superación aunque no se faje a trabajar por ella. Aunque no haga nada. ¿Entiendes? Que le salga un loto, que le firmen un hijo, que le den algo, aunque eso no le genere ningún esfuerzo. La gente quiere bondad. La diferencia es que algunos se fajan por ella y otros les cae del cielo y otros viven eternamente esperándola y mueren seco. Sí. Porque para tener hay que fajarse. Claro está, señores, el escenario que se deslumbra para diciembre es sombrío sobre la base de que hay empleados que están ilusionados a que este diciembre será igual que el diciembre de 2019. ¿Y los fondos, Muñoz? Hay unos fondos que tiene el Estado para estos acontecimientos cuando pasa un terremoto, una desgracia. Eso está... Ellos aprobaron un viaje de dinero. Esos fondos están en letras. ¿En letras? En letras. En proyectos. Ay, Dios mío. Cuando se... Óyeme, yo dije la semana pasada cuando se habló del COVID, señores. Aquí se habló de la AFP, el gobierno solamente cogió 40 mil millones de pesos. ¿Eh? De los fondos de compensación laboral, del seguro laboral, el gobierno cogió como 60 mil millones de pesos. Malos préstamos internacionales y hablo de la administración pasada, yo no estoy hablando de esta. No. ¿Por qué? Porque la de esta es otra historia que tiene su origen en el pasado. porque toda la vida está relacionado. Es decir, la crisis que dejó Danilo es la misma crisis que tenemos hoy. Es el mismo país. Tenemos el mismo escenario. Vemos como todavía hay gente que invocan el derecho. Oye eso. Y no es solamente aquí. Hay gente que invocan el derecho de que nadie lo obligase a usar mascarilla. Sí, sí. Ajá, hay gente, sí. Hay gente que invocan el derecho de que nadie lo tiene que mandar a acostarse ni coger para su casa. No, yo soy un hombre libre y yo, a mí no me tienen que mandar a trancar ni decir que yo no puedo andar a tal hora. Todavía hay gente que hace eso. Sin embargo, la realidad es otra, señores. El mundo es diferente y si usted se pone a luchar con eso, usted no va a terminar bien. Hay que todo el mundo tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas, hacer cambios en nuestras vidas y no esperar nada de otro a menos que no sea algo generado por su propio esfuerzo. Y esta mañana yo estaba refiriendo... Qué reflexión, Franklin. Sí, una buena reflexión. Eso fue una reflexión, lo que tú dijiste. Oye, el que tenía su mente con pajaritos en el aire, con sueños, tiene que haber despertado. Yo vengo escuchando el programa desde por allá, desde Buenavista, que estaba en una... Tú vives en Buenavista Norte, lo sabemos. Pero mira... Pero no lo digas como con esa frase. Eso es natural. Esa hombre tiene derecho. No importa que tú tienes derecho a vivir en Buenavista Norte. Los atracadores pueden saber también. Yo vivo ahí. A lo mejor se lo buscan allá que lo encuentran. Esta mañana yo decía o decía que el pueblo dominicano tiene que asumir, primero, que hay un presupuesto formulado para el próximo año que tiene que aprobarse, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Claro, el Congreso hace los arreglos que tenga que hacer, no todo lo asume como lo presenta el Poder Ejecutivo, pero hay un sacrificio que hay que asumir, señores. No, no, el palo viene. El palo viene. Ahora, hay que tratar y el llamado que se le hace al gobierno y a los congresistas que el sacrificio sea justo. justo en ese sentido. Y que se ha compartido que le quiten más al que más tiene. Más al que más tiene y al que menos tiene que sea el que menos lleve la carga. Claro que le quiten más al que más le dan, será. No al que más tiene. Es decir, a los sectores... Eso comunica. Muchas veces el que más tiene porque le han dado mucho. Ah, bueno. Entonces, los sectores más deprimidos, pobres del país, son los que menos carga te de llave. No son tan secos, ahí no hay nada que buscar. Ahí no hay nada que buscar. Entonces, Sobre todo el sistema impositivo dominicano está diseñado para aplicar impuestos regresivos, que es el impuesto al consumo. ¿Entiendes? O sea, no se graba tanto el capital. No se tocan las exenciones. Por ejemplo, la gente está diciendo sobradamente, porque esto tuvo de bueno, ¿sabes qué? Porque se hizo una protesta preventiva. Claro, fracasó, porque cuando yo vi que el principal colectivo de protestas ciudadanas real, que es el grupo Somos Pueblo, dijo, no, mire, yo no estoy en eso. Yo lo dije aquí. Ahí hay gente que está, pero yo no estamos en eso. La convocatoria a la manifestación del lunes pasado circuló por todas las redes sociales. Sin embargo, fueron entregados. Se dice que faltaban brazos para levantar la bandera que llevaron. Sí, es duro. Pero, uno no puede criticar tal vez eso. Es que eso fue muy adelantado. No, porque fue precipitado. Fue precipitado. Tres días de gobierno y convocada a eso. Tú estás, tal vez, mal usando un buen recurso. Sí. Porque ese sistema de la protesta en la Plaza de la Bandera yo creo que es bueno cuando se generan niveles de coincidencia comunitaria o de coincidencia social donde la gente se identifica con una causa y va allí. Pero va allí bajo las seguridades que nadie lo están manipulando porque fíjate cuando empezó el asunto de Marchavel y cada vez que se metió un político le decía mire, espérese, usted no tiene principalía aquí. Usted si va a venir que quédese allá atrás. Usted no puede estar dirigiendo esto porque esto es un asunto digamos que es ciudadano. Cuando se hacía la congregación en la Plaza de la Bandera cada vez que llegaba un político tradicional lo enfrentaban y lo hacían ir de ahí porque era un asunto de esencia pueblerina que venía del seno de la sociedad. Desvinculando políticamente dicho evento. No, no, era político. Era político pero partidario. Ahora lo que no estaba dirigido por la clase política ordinaria. No era partidario. Entiende y esa es la situación y creo que el presidente hablará mañana hoy habla para un en una conferencia internacional en Washington él hablará mañana y va a seguir explicando lo que se dio precisado empezar a explicar en el fin de semana pasado porque le estaban montando una vaina. ¿Por qué? Porque se habló de muchas cosas sueltas yo diría que el gobierno lanzó un gran un gran globo de ensayo y cuando vio los niveles de rechazo de rechazo pero lo más decidieron lo más armante de todo es que quienes tomaron la bandera de ese ataque fue Jorge Mera y Farid Rafa no, no se quisieron enganchar en eso porque eso fueron lo que es que es oportunismo eso no le luce a ellos a Jorge Villegas y a Farid eso no le luce no le luce no le luce porque esos son oportunistas que tratan de meterse o subirse en la cresta de la ola para protagonizarla y eso puede y puede afectar políticamente a un gobierno las manifestaciones de las plazas de la bandera me dice atrás eso no fue preparado por políticos políticos de gobierno políticos ordinarios y eso no se va a repetir tan fácil y tan pronto porque señores estamos salieron premiados ahí los que dirigieron esa marcha ¿alguno? ¿alguno? que no ha dirigido oye como le dijo alguno oye como le dijo alguno gente que participaron por ejemplo nombraron consulis y embajadores para alguna actividad donde hay yo no se lo acepto yo no se lo acepto una actividad donde hay 10 millones de personas participa todo el mundo hay que respetarse Franklin lo que le dijeron es que están nombrados ahora mismo oye como embajadores como consulis no todo el que dirigió no todo el que dirigió no porque ahí había miles no nombraron a los miles hay menos precios hay menos precios hasta Charitín Baragos que lo han nombrado hay también hasta Charitín mira yo tengo mis simpatías políticas y yo participé pero el que pidió perdón por eso eso es mentira eso es mentira que los que los usaron estoy hablando de memes no oye hay que cuidar porque el hecho de que alguien haga un meme y lo publique uno no puede escoger eso como verás tú eres un hombre viejo sí sí es cierto lo que tú dices pero sí fueron nombrados la gente pero fueron nombrados pero un país con 10 millones de habitantes por eso me dice a mí que tú estabas negociando Franklin no necesariamente sino que tú puedes estar de acuerdo con algo antes de que yo soy impastizo yo soy PRMista y hay cosas que yo quizás estoy en desacuerdo necesariamente así mismo pasó con esa protesta hay cosas que tú estabas de acuerdo con esa protesta aunque tú fueras comunista PRDista por el asunto del 30% yo estaba de acuerdo por ejemplo del 30% del AFP y yo no yo sí yo estaba de acuerdo con eso y tú sabes quién coincide conmigo un grupo de centrales sindicales que dicen que sus cuantos no los tocan que si de verdad estamos en crisis no con los cuantos de ellos que van a resolver la crisis a Felipe Jón y los deportes son ahora muy buenos días tenemos en la línea telefónica a Felipe Jón el hombre que durante 37 años ha estado al frente de un micrófono informando orientando sobre el maravilloso mundo del deporte abogado de los tribunales de la república y además de eso concejal y también ingeniero agrónomo muy buenos días buen día hermano a cada uno de ustedes buen día permisiones desde lo alto con Dios con los 7 día bonito este miembros es de 7 de octubre quiero gracias hermano traje este baby pero quiero hacerle sincero porque yo llamo desde 11 de la mañana que he estado escuchando y cuando entró mi hermano Luciano con Dios Ryan Hunt no oye me hice lo correcto como va a hacer que yo voy a interrumpir a mi hermano esa explicación magnífica oye mi hermano el que no entendió de ahí que se reviste que se reviste él está hablando ahí algo con una persona en el pasillo pero él viene ahora ah bueno la forma en que lo hizo Martínez lo manifieste la propia y a mi amigo y hermano que está ahí Martínez saludos hermano saludos bendiciones si si Martínez ahora con su nombre le voy a hacer la promoción y ahora Martínez con los comentarios adelante Martínez gracias profesor gracias pues entonces reitero gracias muy rápido rápidamente con lo que oh Dios mío que bien señor Jesús pues vamos rápidamente hey atención ganó el equipo de los leyes de la noche ¿cómo? ah que bueno que bueno que bueno que pasa de la National Basque Association repítelo Dios mío la victoria 102 96 victoria para el equipo de los Leisure frente al equipo de Miami ya la serie está 3-1 y bueno las cosas como que están mejor pero lamentablemente para los que somos seguidores también del equipo de Miami me gustaría pero para eso es cierto que está durísimo jugar frente al equipo de los Leisure lebraron aportó 28 puntos Anthony Deby con 22 entonces Jimmy Potter con la parte grande 22 puntos por el equipo de Miami no habrá partido mañana si no será el Hierro el Sosteniente en la continuación de lo que podría ser ya la culminación de la serie de la Nación de la NBA pero lamentablemente para todos los seguidores cuando llegue mi amigo hermano me avisa ya tú sabes entonces ¿y el consultique? ¿qué llegó Felipe? vamos ya frente al equipo de Tango a la victoria para Tampa oye 27 cagaron a 5 victorias para Tampa frente al equipo de los Yankees de Nueva York que bueno porque Magol Margot los golpes van a la calle buscadas que estaban por el center de Magol Margot de línea son duros los toros esos son los nuestros 7 cagaron a 5 victorias para Tampa frente al equipo de los Yankees entonces Atranta frente al equipo de los Marlins perdió el equipo de los Marlins ganó Atranta 9 cagaron a 5 a pesar de que estaba ganando el equipo de los Marlins 4 cada una pero que va dijo desde atrás Tommy Frant de Hyatt el equipo de atrás ganaron el partido 9 cagaron a 5 lanzaron una línea logró lanzar en este partido Santiago Alcántara con 6 y poncho 8 poncho poncho como el chavo del 8 pero no salió por la puerta grande igual que Jimmy García que también estuvo rota relevo Frappel Valdez si ganó el partido con el equipo de el equipo de Houston 5 ganó victoria para el equipo de Houston 5 2 el equipo de Portia ahí está 7 y lanzado 2 ganó una línea 5 y 5 y David García por el equipo de los Yankees y con un lanzado una caja de lista lo hicieron en los dos partidos de la liga americana y en este partido que los padres perdieron tremendo partido hasta el cuarto el quinto inning y después pidieron los paros y errores el equipo de los padres y ganaron el encuentro los doyos los esquivadores de Los Ángeles 5 a 1 frente a los padres ahí estuvieron los cuatro partidos que hoy una vez más de tarde mañana desde las dos de la tarde frente al equipo de Atlanta o frente a Houston a todos entonces ya el equipo de los padres frente a los doyos así es que el partido lo que corresponde a estos eventos para ellos de la falla y el fútbol así es bueno hay una noticia buena para los amantes del fútbol la liga española está en la República Dominicana y un convenio técnico convenio técnico o sea de enseñanza para acá porque están mirando señores esto es importante nos dice importantísima la liga española con la liga dominicana de fútbol no es un acuerdo económico no es una parte de ayuda técnica para los fútbolistas de la República Dominicana yo estoy contentísimo contento estoy por esto y fuera de de todo esto como es el jorlanda rock lo que se está disfrutando en Francia donde Diego Sturman es un argentino y otro es un argentino y le ganó a a tome la situación importantísima mi parte de este vuelo bueno maravilloso como también el de naval frente a Schneider el italiano que se procede por naval de España salió por la puerta grande y en este importante evento de la zona de la carrera tenemos para hoy un evento de la noche que no va a Chocovic entre Pablo Carreño sobre todo jugando hace el fútbol anterior con Pablo Carreño le dio si querés era una jueza le dio su pedido no va a Chocovic la pelota y bueno si le dio yo bueno al parecer eso no fue como intencional le dio la bola y la bola le dio para allá la bola le dio a la jueza sin querer pero sin querer eso perdido por eso eso son las freitas que tenemos que aceptarla ¿verdad? llegó mi hermano Royce no está está hablando con alguien en el pasillo bueno gracias a nuestra gente de Iberia la primera oye recuerde que hasta el 18 tenemos unos especiales importantísimos buenos así que aprovechen todo esto es Iberia la primera nos quedamos aquí en cabina nos quedamos aquí recuerden ya que el próximo oye pues me parece que tenemos la visita ya acostumbrada en su sección acostumbrada perdón y digo visita porque tenemos tiempo que no escuchamos al doctor Osini Paldés sí 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 hace falta el doctor Osini Paldés cada jueves eso va sí eso sí pero el asunto es que él está hablando con una persona en el pasillo está bien necesito verte para aquí sí sí necesito verte también sí vamos a vernos los tres yo también quiero verte feliz gracias bueno Felipe Jón con las deportivas aquí en el desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5 ya falta poco vamos a darte chance que tú tienes siempre tu comentario pero no vaya a decir que te estamos que si nunca te dejamos terminar el comentario no no vaya a llevar la queja a la administración y después saquen a uno aquí no Franklin en verdad ha estado bien bien complicado un hombre que tiene muy buenas relaciones con don Frank Michelle y con Kiko entonces yo no quiero que tú vayas a llevar la queja y me vayan a desvincular es el término bonito que se utiliza a desvincular si es el término bonito ya no dicen que lo cancelaron ya que lo votaron me empezó a doler la cabeza cuando tocaste ese término ah no dejemos eso dejemos eso pero es verdad que si ya me duele la cabeza hermano no hermano analizando y estaba escuchando unos comentaristas diciendo que que aunque hablando con respecto al gobierno de Luis Abinader de que el gobierno que cualquier cosa que haga uno de esos ministros es el PRM es el gobierno de Luis que lo está haciendo afecta claro que si se interpreta y cuando un grupo sale en desmandad a atacar a otro se ve claro que hay un enfrentamiento entre dos grupos porque al a Díaz Molfal ministro de defensa en estos días lo atacaron también le metieron presión ah porque le puso de cuatro seguridad por los cuatro seguridad de Vitor Pineda pero que eso 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 estaba ya colocado desde la administración pasada no fue él que le colocó esos cuatro esos cuatro bueno y terminó Luis también desvinculándolo el término ese canceló a Milton porque en Merton fue nombrado por Danilo embajador creo que en Brasil y nunca fue a Brasil nunca fue a Brasil tú lo ves que desde que lo designaron fue un baile una fiesta pero nunca fue a Brasil fue que no le dieron la visa no le dieron la visa entonces Merton Pineda periodista ha destacado creo que él es de Barahona él es de la región sur pero se ha destacado él fue cuando estaba en el siglo y él era encargado de la sección provincias del periódico y después luego de suplementos en el desaparecido periódico del siglo y un buen periodista pero era una bocina más grande que el carajo que tenía el gobierno de Danilo ahí con Merton Pineda le habían asignado cuatro seguridad oye y el presidente de la república dos de los seguridad eran los dos hijos de él ah sí porque yo vi que entre los nombres hay como dos militares de apellido Pineda eran hijos de él los dos oh no ya está bueno si no vamos a asignar seguridad para Vladimir para Franklin Goldero para Luis Armando y un grupo de comunicadores en este país su vida corre peligro o que contrata una seguridad privada entonces es un cónsul o sea el cónsul tiene seguridad si pero cuatro seguridad pero tú sabes cuánta es la delegación militar que va a un consulado bueno oye lo primero ya Merton Pineda un coronel no fue desvinculado ah sí ya si ya fue desvinculado ya hay que quitarle la seguridad a Merton Pineda ya fue desvinculado ya eso es así entonces viendo bueno se nos fue el tiempo Franklin viendo estas situaciones ya para concluir en el día de hoy el presidente Luis Abinadel hablará al país mañana hoy va a hablar de los hoy va a hablar en el foro internacional ¿verdad? como dijo como está anunciado ahí y también mañana va a hablar de los impuestos vamos a ver qué nos va a decir el presidente Luis y quiera Dios que este abultamiento de presupuesto y de no abultamiento que se necesita hermano no Frank un billón un billón oh pero el país está en una situación calamitosa ¿cómo vamos a pagar eso? por Dios ¿cómo lo vamos a pagar? una situación calamitosa yo voy a creer es yo voy a creer es que es lo que lo que se está buscando es por ejemplo hay gente que yo vengo de ti te digo Frank yo quiero 100 pesos pero vengo y te pido 500 y tú dices que no yo no tengo 500 pero es 100 si si yo te puedo dar pero era 100 y yo vine a buscar de un principio hay muchas estrategias que se utilizan es un presupuesto que está sustentado es decir ¿en qué se va a invertir y dónde se van a conseguir esos recursos? un billón 37 mil millones de pesos pero no solamente está en palabras dicen ¿en qué se va a invertir eso? no hay forma de pagar eso en este país mira bueno este país todos los gobiernos están endeudando este país sí pero no así sí pero la cosa que tiene que venir sin cuatro años sin cuatro años dura Luis y ahí son cuatro billones porque no hay no el asunto es que primero tú tienes que tomar en cuenta la situación sanitaria que está viviendo el país debido a la COVID-19 dile eso a a Farid y Rafa todos los países del mundo y a los del PRM que son los que están diciendo que no va así que eso está mal que no que tienen que arreglarlo una nómina súper súper abultada que dejó el pasado gobierno solamente en cancillería mira la situación vamos para la escuela Franklin mira un hombre de 25 años fue encontrado muerto con un disparo en el emittor a derecho la madrugada de ayer martes lo comentábamos temprano no teníamos el nombre de él fue identificado como Pedro David hubiera alias Algenis quien residía en el sector de Villa Pereira él supuestamente fue perseguido por un usted conocido que supuestamente intentó penetrar una casa robar a eso de la una madrugada y le dieron alcance en un callejón ahí lo mataron en una casa en construcción que estaba ubicada en un callejón entonces que lamentable este tipo de situación ese hecho ocurrió repito ayer en horas de la madrugada y fue identificado como Pedro David hubiera alias Algenis sí señores cuídense mucho que Dios les bendiga mañana tendremos una nueva cita en su espacio Desayuno Musical aquí estuvo Vladimir Martínez Kelvin Martínez en los controles Luis Armando Muñoz Bryan también José Báez Felipe Jón y quienes hablan Franklin Goldero con las noticias y los comentarios bendiciones